Y mientras más se acerca el día de la votación presidencial en primera vuelta, más actividad despliegan los candidatos. Hoy los cinco aspirantes se repartieron en todas las regiones del país. A 22 días de la primera vuelta presidencial, los candidatos intensificaron su actividad proselitista por todo el país. Humberto de la Calle recorrió el Tolima, donde defendió el acuerdo con las FARC y celebró que Cuba acoja las conversaciones con el ELN. Ahora le toca al ELN avanzar, darnos garantías a los colombianos. Estamos necesitando el cese del fuego. Estamos necesitando un anuncio en el sentido de la suspensión total del secuestro. Y eso pienso y espero que le abra éxitos a esta nueva mesa. Germán Vargas Lleras también estuvo recorriendo la tierra del Bunde. En Melgar le puso tiempo límite al ELN para llegar a un acuerdo con el gobierno. Óiganme lo bien. 7 de agosto finaliza ese teatro. Te den meses para que demuestres y demuestres a Colombia que tiene una verdadera voluntad de paz. Ocho días después de la elección del rey vallenato, Sergio Fajardo fue a Valledupar. En la Universidad Popular del César, el candidato verde le envió mensajes al ELN y al gobierno nacional. Espero que se aprendan sobre toda la cantidad de experiencias que hay acumuladas, la cantidad de errores que ha cometido el gobierno en la conducción de este proceso de paz, que ha sido un factor que lo debilita y que se haga bien de una vez por todas y que se avance para la paz en Colombia. Gustavo Petro adelantó su jornada en Putumayo, pero no perdió oportunidad para lanzar pullas contra sus adversarios y aseguró que la paz necesita justicia social. El acuerdo entre gente armada, llámense guerrilleros, llámense militares, no es propiamente un acuerdo de paz. Es un acuerdo para acabar una guerra y bienvenido que se acabe la guerra. Entre tanto, Iván Duque estuvo en Bogotá y Santa Marta. En la capital del país dijo que lo importante es que el ELN se concentre ya. La discusión no es dónde son los diálogos, la discusión es que el ELN pare todas sus actividades criminales. Por eso mi mensaje es muy claro al ELN. Si quieren desmovilización de esa arma y reinserción, que se concentren de una vez. La paz volvió al centro de la campaña política.